Hola queridos seguidores de Paparazzis Turcos, antes de llegar a mis noticias, les recomiendo suscribirse a mi canal y mantener sus notificaciones abiertas para estar al tanto de las últimas novedades sobre las celebridades, aquí están nuestras noticias. Ebru Sain y Zeddy Osman Frontflash Development. Zeddy Osman, quien interpretó el papel principal en la serie de televisión de Stan, y Zeddy Osman, quien compitió en la NBA, se arremangaron para sentarse en la mesa de la boda. Aquí los detalles del programa de bodas de la famosa pareja. Ebru Sain, quien saltó a la fama con el personaje de Reyyan interpretado en la serie de televisión Erkay, y Zeddy Osman, quien vistió la camiseta del equipo de la NBA Clevelan Cavaliers, dio el primer paso hacia el matrimonio en septiembre pasado. Su relación es en Izmir al-Assad en el verano de 2020. Sain, de la pareja que comenzó, respondió sí a su novia en Capadocia. Los cuadros de felicidad que Sain publicó en Instagram, donde tiene cuatro millones de seguidores, recibieron casi un millón de me gusta y cientos de mensajes de felicitación. Zeddy Osman y Ebru Sain, quienes han estado juntos durante mucho tiempo y expresan su amor en cada oportunidad, se están preparando para ingresar a la Casa Mundial. La pareja, que se arremangó para la boda, se sentará en la mesa nupcial después de que termine la temporada de la NBA en junio. Osman y Sain tendrán dos bodas separadas. El primero se llevará a cabo en Sesme, donde vivía la familia de Osman y comenzó su historia de amor. El segundo será en Estados Unidos, donde el basquetbolista continúa su carrera. Una muy especial para mí en una entrevista anterior, Zeddy Osman habló sobre su amor por Ebru Sain y cómo se sintió con su propuesta de matrimonio, con estas palabras, lo más hermoso de mi vida. Estaba muy emocionada y muy estresada. Él es muy especial para mí, 1. Lo supe el día que lo vi. Tenía el anillo desde el año pasado y me armé de valor y lo ofrecí. El evento más hermoso de mi vida. Signo de interrogación abierta ¿Quién es Ebru Sain? Signo de interrogación Signo de interrogación abierta ¿Quién es Ebru Sain? ¿Cuántos años tiene? Ebru Sain nació el 18 de mayo de 1994 en Estambul. Ebru Sain tiene 27 años. La bella actriz, que estudió actuación después de graduarse de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Estambul, entró en su carrera con la película Blood Money en 2016. Después del primer proyecto, Ebru Sain, que participó en la película My Father and the Warrior Serie, llamó la atención con su personaje Burku en la serie Istanbul Yuhelin. Ebru Sain, que fue incluida como actriz invitada en la serie Forbit de Nepal Televisión, se hizo famosa con el personaje de Reyyan que interpretó en la serie de televisión Ergay. Sain actualmente está dando vida al personaje de Axe en la serie de televisión de Estambul. Signo de interrogación abierta ¿Quién es Ceddy Osman? ¿Quién es Ceddy Osman? ¿De dónde es? ¿Qué edad tiene? Ceddy Osman nació el 8 de abril de 1995 en Norit, Macedonia. Es un jugador de baloncesto nacional. Ceddy Osman, cuyo padre es turco y cuya madre es Bosnia, emigró con su familia a Sarajevo, Bosnia y Herzegovina en 1999. A la edad de seis años, se inscribió en el club KK Bosnia. Mientras jugaba baloncesto aquí, los cazatalentos del Anadol Uefes lo observaron y lo descubrieron y luego lo llevaron a Estambul con su familia a la edad de 13 años. Después de mudarse a Turquía, Ceddy se convirtió en ciudadano turco y comenzó a jugar para el Anadol Uefes en 2007. Comenzó con la infraestructura de Anadol Uefes jugando en el equipo pequeño y más recientemente jugó en los equipos de estrellas y juveniles. Ceddy comenzó su carrera profesional en 2011 en Pertepnijal, el equipo piloto de la segunda liga de Uefes. En el mismo año, ganó el campeonato de baloncesto juvenil masculino de Turquía junto con el equipo juvenil de Pertepnijal. Ceddy firmó un contrato de 4 más 1 años con el Anadol Uefes hacia el final de la temporada 2012-13. Jugó su primer partido oficial con el Anadol Uefes en el partido de baloncesto de Gaciantep disputado el 4 de mayo de 2013. Firmó contrato con el equipo de la NBA Clevelan Cavaliers el 18 de julio de 2017. Ceddy vistió por primera vez la camiseta de la selección de baloncesto de Turquía en el campeonato mundial FIBA celebrado en España en 2014. Ceddy, que milita en Macedonia, tiene una edad mayor hermano llamado Caner Osman, quien también es basquetbolista. Viste la camiseta de los Clevelan Cavaliers, uno de los equipos de la NBA. Aunque el basquetbolista de 2.04 de estatura participa en la posición de alero, también puede jugar en la posición de escolta y largo posiciones adelantadas cuando sea necesario. Y aquí llegamos al final de otra noticia, espero que os guste. Te quiero.